No sé, mientras tanto, no hemos combinado, pero ya casi, sí va el tatuaje de nuestro compañero Fabián. Lo importantísimo de estar bien asesorado, o sea, hacer un electrocardiograma es la cosa más simplista y podría decirse que, bueno, un muchífilo, un electrocardiograma únicolente, que sería algo muy mediocre. Sería algo muy sencillo, todo en negro, pero ahí lo fusionamos con un poquito de sombra y quedó mejor. ¿Qué opinas Fabián? Contento. Tiene que estar contento porque es el electrocardiograma, elito que está. Ya les dije más, ¿sabes?